¿Qué tal amigos? Estamos aquí afuera de las oficinas de Fe y Justicia, una organización sin fines de lucros. Aquí tenemos a la mera mera directora, ¿cómo está? Bien, gracias, gracias Jesús, buenas tardes. A ver, queremos saber qué es Fe y Justicia para la comunidad en Houston. Sí, Fe y Justicia es el centro de trabajadores de Houston que estamos trabajando más de 15 años sirviendo a la comunidad, ofreciendo servicios legales, gratuitos, para personas que sufren crímenes de robo de salario, discriminación y tráfico laboral. Ok, ahora, crímenes, por ejemplo, ¿podemos decir que no les pagan? Sí, las personas que han sufrido crímenes como que van a trabajar y no les devuelven su salario, o les roban su tiempo de baño, o no les pagan los beneficios, eso se llama robo de salario. Entonces, nosotros ofrecemos la oportunidad de tener representación legal ante las autoridades. Muy bien, ¿a qué número se pueden comunicar para que se preparen si llega a suceder algo así? 713-862-8222. Una vez más. 713-862-8222. Ahora, para prepararse en un caso de estos, ¿qué se necesita uno preparar para tener un caso más fuerte? Mira, lo importante es que la persona tenga todos los datos de la persona que hizo el contrato, como por ejemplo, el nombre, la dirección, los teléfonos, fotografías. Se recomienda que todas las personas que hacen un contrato para un trabajo, por favor, por favor, tomen su número de teléfono de la persona que le estás dando el contrato, o tomen una fotografía de las placas del carro, o de la persona donde vaya, o la dirección donde ofrece el servicio. Muy bien, ahí está entonces, para más información, ¿el número? 713-862-8222. Y el día de hoy, Domí, el sabadito, tuvimos un evento aquí afuera de Fe y Justicia. ¿De qué se trató eso? Hoy tuvimos el Festival del Día de la Madre. Quisimos festejar a las mamás y, sobre todo, dar la oportunidad de abrir a la comunidad una vez más el centro, ofreciendo servicios también de vacunación gratuita, de la vacuna Pfizer y también de testing. Y la oportunidad de compartir con nosotros. Hemos tenido actividades para niños, comida y material educacional con compañeros y aliados de la comunidad con nosotros. Ahí está. ¿Algunas últimas palabras que nos quiera compartir? No, gracias. Gracias a todos por venir, a nuestros aliados, a nuestros colaboradores. Muchísimas gracias por venir. Vamos a volver a estar junio 12 para la siguiente dosis. Junio 12, por favor, no deje de venir. Si usted se vacunó la primera vez y no tiene dónde ir, venga junio 12 por la siguiente vacuna. Aquí vamos a estar. Ahí está su amigo patrullero Jesús Robles en las redes sociales. Patrullero Jesús Robles, encuéntrame ahí, sígueme. Esto es algo de Comunidad y Confianza para la Policía de Houston. Que pase buen día. Gracias.